El modelo chileno El modelo chileno El modelo chileno El modelo chileno resulte en un lump sum creo que es un mal diseño el pensar que las personas tienen racionalidad, que se comportan como el homus economicus que uno estudió en las escuelas de economía creo que ese es un mal supuesto y creo que la realidad los números lo están mostrando después de la aprobación de la ley 3425 si no me equivoco acá en el Perú estaba mirando los últimos números el 95% de las personas han retirado su fondo al momento del retiro el 4% aproximadamente de la gente que se ha jubilado está retirando parcialmente el fondo y está tomando algún tipo de pensión y solo un 1% está tomando una pensión completa me cuesta creer que sea el 1% de las personas que piensa que una pensión o sea que sea efectivamente un 1% de las personas que necesite efectivamente una pensión creo que acá hay un problema grave del sistema de pensiones tal como está hoy día y si se quiere avanzar hacia un esquema que asegure protección a las personas después de su jubilación es esencial diseñar sistemas en los cuales las personas reciban efectivamente una renta después del retiro el asumir perfecta racionalidad de los individuos creo que no nos está ayudando de ninguna forma a asegurar esa protección en el caso de la administradora de fondos de pensiones digamos podemos tener toda una discusión respecto de cuál es el portafolio óptimo para poder invertir y efectivamente creo que se puede hacer mucho en esa materia pero al final digamos un par de millones más un par de millones menos 10 millones más 10 millones menos la verdad es que al final desde mi punto de vista es el tamaño de la fiesta que la persona puede tener al momento del retiro digamos o sea si es un si tiene una muy buena pensión a lo mejor va a tener una buena fiesta en un hotel no sé en el Marriott si no es tan buena digamos a lo mejor la va a tener en su casa o en el restaurante de la esquina al final a los pocos días digamos el dinero también se va a ir y eso está bastante bastante claro existe bastante literatura en los últimos 20 años que básicamente plantea la necesidad de guiar mejor a las personas respecto de sus de sus decisiones de inversión de sus decisiones digamos tan importantes como la decisión de qué hacer al momento del retiro en general existe una serie de productos para el retiro y a su vez existen varios riesgos asociados a la etapa post-retiro yo quisiera identificar solo tres acá el riesgo de inversión el riesgo de inflación y el riesgo de longevidad cuando cuando otorgamos lump sums montante fijo la persona no tiene ningún tipo de protección respecto de ninguno de estos tres riesgos sin embargo está dando sin embargo tiene la posibilidad digamos de si la persona muere aún con algún montón de recursos puede dejar algún tipo de herencia cuando tenemos retiros programados tampoco hay una protección de inversión de riesgos de inversión de inflación o de longevidad y también se está dando esta posibilidad pero al menos hay una renta hay una renta que está programada si bien los riesgos no están protegidos hay una renta hay algo que está siendo otorgado cuando 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 se está dando una una renta vitalicia a término que básicamente uno contrata una renta por un periodo de tiempo 10-20 años se paga de un monto fijo ¿no es cierto? durante ese periodo están cubiertos los riesgos de inversión no están cubiertos los riesgos de longevidad o de inflación pero si la persona vive o muere antes de de ese periodo terminal bueno tiene protegido ese riesgo pero si no tiene problemas graves sin embargo también puede dejar una herencia en caso digamos de que 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 se se estructure el producto el caso de las 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 vitalizas variables lo que se tiene es básicamente que las personas toman riesgos de inversión y por lo tanto no existe protección de inversión no existe protección al riesgo de inflación sin embargo la misma mecánica de la de la renta variable renta vitaliza variable puede lograr algún tipo de protección con respecto a la inflación lo más lógico que sea pero no es intrínseco en el sistema pero si protege comienza a proteger con respecto a los riesgos de la longevidad y no hay ningún tipo de herencia cuando entramos ya a los esquemas de renta vitaliza fija en términos nominales aquí aquí si hay una protección con respecto a los riesgos de inversión el que toma todo el riesgo es básicamente la compañía la compañía de seguro que ofrece este tipo de instrumentos también existe protección con respecto al riesgo de longevidad si la persona tiene tiene un exceso de vida por sobre lo que está en las tablas de mortalidad por ejemplo la persona la compañía de seguro se hace cargo de esto y en el caso de los riesgos de inflación no tiene porque básicamente es una renta fija que está por ejemplo determinada en soles no existe por lo tanto ningún tipo de posibilidad de dejar herencia y después existen las rentas vitalicias indexadas a la inflación que si dan protección con respecto a los riesgos de inflación los riesgos de inversión y los riesgos de longevidad y no da la posibilidad de dejar herencia si tuviésemos que hacer un ejemplo muy simple con datos reales lo que vemos acá me interesa básicamente ver la diferencia entre lo que es una es una un retiro programado que está con los cuadrados rojos y que va en la línea descendente ahí en el cuadro respecto de una renta vitalicia fija que acá está determinada en términos reales entonces lo que vemos es claramente que si bien la renta vitalicia fija indexada la inflación permite un stream de pagos que sea constante a lo largo del tiempo el retiro programado va decayendo a lo largo del tiempo en la medida que uno va retirando dinero de su fondo y por lo tanto el monto que va recibiendo cada año es menor la diferencia entre esas dos cosas es básicamente el riesgo de longevidad es básicamente la capacidad que existe de parte de las administradoras de parte de la compañía de la compañía de seguro que está gestionando este riesgo de hacer un pool de riesgos de longevidad y otorgar una renta constante a lo largo del tiempo entonces desde un punto de vista social se puede otorgar más protección por la vía de los esquemas de rentas vitalicias porque y acá lo que comienza a pasar es que básicamente la gente que vive menos como pasa su fondo a la gente que vive más eso permite de alguna manera tener una renta constante a lo largo del tiempo lo interesante de esto es básicamente que estas diferencias comienzan a ser mucho más significativas a medida que la gente la gente envejece aún más o sea a los 90 años por ejemplo acá podemos ver que en este gráfico el del retiro programado con los cuadrados rojos tenemos un monto muy chiquitito digamos y la renta y en el caso de la renta vitalicia es básicamente constante o sea el componente de riesgo de longevidad el pago que puede hacer por concepto de riesgo de longevidad es muy significativo entonces acá la pregunta lo que nos comenzamos a preguntar es bueno ¿qué tan obligatorias deben ser la renta vitalicia? si este es el caso desde el punto de vista de aprovechar los riesgos de longevidad es preferible que participen todos los individuos en esto o sea en la medida que tenemos un pool de jubilados un pool de personas digamos de retirados que participen de este esquema creo que podemos definitivamente gestionar mejor los riesgos de longevidad por otro lado los retiros programados no permiten socializar estos riesgos de longevidad porque cada uno digamos vive de su propio fondo y básicamente vive de su propio fondo y no socializa su posibilidad de vivir más corre el riesgo claramente de sobrevivir más allá de lo que están diciendo las tablas de mortalidad que hoy día digamos desde el punto de vista es la gran discusión que existe a nivel del mundo la gente está viviendo más de lo posible y esto es bien interesante porque si uno le pregunta a la gente a la gente de 50 años cualquier persona de menos de 55 años le pregunta cuál es su expectativa de vida las personas te van a decir en promedio no más allá de 65 años y esto hay varias encuestas que he visto incluso en el caso de Chile y después después de los 55 años la gente se empieza a dar cuenta a lo mejor va a vivir un poco más digamos la gente tiende a sobreestimar cuál es su expectativa de vida y por lo tanto va a tender a sobre gastar en caso digamos que reciba una renta un retiro programado los riesgos de longevidad como decía permiten asegurar una mayor parte de los riesgos de la renta en edad avanzada entonces acá el tema lo difícil que tiene este tema de la renta vitalicia es básicamente el tema de herencias y acá voy nuevamente a la primera slide donde el rol del sistema de pensiones no es para dejar herencias es para dar protección a las personas ¿cómo podemos de alguna manera mitigar esos temores que existen en la población? uno que me parece una forma muy eficiente de hacerlo es a través de las rentas vitalizas conjuntas el esquema de rentas vitalizas conjuntas es básicamente un esquema para las personas que son casadas y las personas que tienen un partner esas personas de acuerdo a algunas legislaciones es obligatorio para ellos tomar una renta vitalicia conjunta ¿qué significa eso? básicamente los hombres viven tienen una expectativa inferior al de la mujer digamos que tiene el promedio de las personas tiene una el premio de las familias tiene una un marido que es cinco años mayor que la señora la señora en general vive cinco años más que el hombre entonces cuando se calcula la pensión de la persona se calcula básicamente con la expectativa de vida del hombre y también de la mujer y por lo tanto cuando la persona fallece cuando el hombre fallece la mujer sigue recibiendo una pensión probablemente inferior ¿no es cierto? con 60 70% de lo que sea el resto pero esa persona sigue la familia sigue protegida hasta que fallece el cónyuge creo que de esa forma acá no hay un LAMSAM no hay un monto de dinero que recibe la señora digamos del fallecido si no existe más bien una renta que esta persona va a seguir recibiendo entonces creo que ese es un tema es un tema bien interesante que creo que merece una discusión adicional para evitar los temores estos que tienen las personas en esto voy a ir muy breve porque da para una discusión muy grande también es óptimo es óptimo tener hacer obligatoria las rentas vitalizas dentro de ciertos parámetros primero que nada porque te elimina los riesgos de selección adversa o sea en la medida que empezamos a decir a ver las personas que tienen una probabilidad de muerte muy pronto digamos las dejamos fuera las personas que las personas que los mineros por ejemplo que también lo dejamos fuera la renta vitalizas la medida que empezamos a desengranar la medida que empezamos a separar digamos los grupos menos podemos aprovechar los riesgos de longevidad ¿no es cierto? si al menos si no es posible avanzar un esquema de obligatoriedad para la renta vitalicia me parece que es óptimo que al menos sea una opción de default la posibilidad de lo que he visto en algunos países digamos de decirme ya sabes que las posibilidades que usted tiene digamos para retirarse o los productos que se pueden ofrecer son 20 o 30 la verdad es que las personas no tienen mucha capacidad de poder hacer la selección entre esos 20 o 30 productos creo que lo óptimo es decir ya sabes que este es el producto que de un punto de vista social ayuda esta es la opción de default ahora si usted quiere tomar algo distinto usted también lo puede hacer pero esta es la opción esta es la manera en la cual le estamos dando un empujoncito lo estamos guiando para avanzar en esa decisión de un punto de vista de un punto de vista económico la verdad es que dar una renta vitalicia de 10 dólares la verdad es que no le hace bien ni al país ni a las compañías de seguro ni a nadie o sea de partida económica financieramente vender una renta vitalicia de 10 dólares es extremadamente caro entonces por lo tanto por lo tanto creo que y también también cuando cuando tienes personas de muy altos ingresos la verdad es que pedirle que socialice también su riesgo de longevidad más allá de un cierto margen creo que la verdad es que puede ser discutible entonces la verdad es que la propuesta es básicamente para discusión es decir mire sabes que cuando el monto es muy pequeño no es financieramente que está bajo el equilibrio financiero para poder ofrecer una renta vitalicia las personas pueden tomar un retiro programado y cuando y cuando la pensión ya es demasiado alta que si yo en este caso lo definí como más allá de tres salarios tres salarios mínimos y esto no está pensado por el caso de Perú digamos sino una renta que uno puede decir a ver esta es una renta ya demasiado alta que está más allá de las necesidades sociales digamos más allá de ese límite que las personas por los primeros hasta este límite tenga que socializar tenga que comprar una renta vitalicia pero cualquier monto superior a esa la persona puede tomar un retiro programado puede tomar un LAMSAM tenga otras posibilidades de hacer que sea con el dinero entonces lo que logramos es que una franja significativa de la población está comprando una renta vitalicia y estamos socializando los riesgos de novedad que son uno de los riesgos más importantes claramente que enfrentan las personas entonces si queremos seguimos hablando de este tema de socializar de tener un punto de asegurados que represente a la población total lo que vemos por ejemplo el modelo que existía que aún existe en el Perú y que también existe en Chile donde tenemos compañías de seguro compitiendo por los clientes y una competencia muy sana y no quiero hablar creo que estos sistemas de competencia vía estos esquemas de electronic quotation creo que han sido muy positivos para ofrecer buenas pensiones a las personas no estamos logrando que no estamos logrando que el pool de longevidad sea optimizado porque cada compañía de seguro tiene un pequeño porcentaje digamos de de lo asegurado que no necesariamente representa todo el pool lo ideal es tener un pool y por lo tanto acá desde el punto de vista del punto de vista de del punto de vista de maximizar los beneficios del riesgo de longevidad es mejor que esto sea centralizado permite una mejor diversificación del componente diversificable todos sabemos que hay un componente no diversificable la gente está viviendo más la población está viviendo más pero si bien esta centralización no nos logra resolver ese problema y eso lo podemos discutir el tema del componente no diversificable del riesgo de longevidad lo podemos discutir probablemente en otra ocasión es nos permite si diversificar este componente que es efectivamente diversificable ¿cuáles son los problemas también que enfrentamos cuando centralizamos estos riesgos de longevidad? bueno el primero es es típicamente este problema de que las personas de vida más corta tienden a subsidiar aquellas con mayor longevidad ¿no es cierto? entonces acá dado que las personas más pobres digamos en general tienen expectativa todavía más corta que la gente de mayor ingreso tenemos un problema de que los pobres maximizan los pobres de alguna manera están subsidiando a los más ricos creo que ese tema creo que no hay que esconderlo es un tema que efectivamente acontece pero puede ser mitigado en estos esquemas de electronic quotation básicamente en la medida que se entrega información respecto del ingreso a las personas cosa que no se hace hasta hoy día eso permite a las compañías de seguro calibrar mejor cuáles son las expectativas de vida de los grupos de población que tienen una cosa por ejemplo que notaba en el caso del sistema en Chile es que las compañías de seguro ya se dan cuenta cuando los clientes son de bajo ingreso y por lo tanto lo que están haciendo es cuando ven clientes de bajo ingreso y que ellos preven que tienen una expectativa de vida más corta hacen una oferta de pensiones que es relativamente mejor a las ofertas de las personas de alto ingreso entonces la idea acá es decir dado que esto ya de alguna manera lo están haciendo las compañías de seguro ¿por qué no lo hacemos de manera más explícita? y de esa manera estamos limitando estos riesgos estamos mitigando estos subsidios cruzados entre pobres hacia ricos en el caso de hombres y mujeres también puede existir este problema desconozco si en el caso de Chile digamos se usan tablas de mortalidad unisexos se usan tablas de mortalidad separadas pero creo que acá hay una discusión una discusión pública respecto de si se quieren o no se quieren estos subsidios de hombres a mujeres y ese es un tema de debate entonces acá la discusión más bien es identificar cuáles son estos subsidios cruzados y sacar estos subsidios cruzados que son indeseables pero dejar aquellos que socialmente pueden ser deseables pasemos al tema de los riesgos de inversión o sea en el tema de los riesgos de inversión las compañías de seguro la medida que comienzan a tomar un porcentaje significativo de los retirados tienen comienzan a jugar un papel muy importante dentro del sistema financiero local por la vía de ser efectivamente inversores de largo plazo las compañías de seguro los fondos de pensiones no necesariamente son inversionistas de largo plazo porque las regulaciones en general no están apuntando en esa dirección pero las compañías de seguro si lo son entonces acá creo que es fundamental mirar esto de una perspectiva del país y decir bueno cuáles son más allá de decir mire sabes que le damos toda esta opción a las personas de tomar una renta vitalicia que tenga un componente de dólar un componente de soles acá el tema es esta es la estrategia que se define la estrategia de default que hablaba antes tiene que ser una estrategia que sea consistente con una política de desdolarización de la economía si la economía efectivamente se quiere desdolarizar bueno las rentas vitalicias que se tienen que ofrecer tienen que estar guiadas con ese principio y también tiene que ser una estrategia que está guiada con la estrategia de emisiones del tesoro público o del banco central acá dado que las compañías de seguro van a comenzar a ser si este esquema funciona van a ser demandantes netos de renta fija a largo plazo y por lo tanto van a demandar de manera regular bonos de tesoro de 20 30 años digamos la política el diseño de la política de emisiones de la tesorería tiene que ser consistente con eso y tiene que ser capaz de alimentar este sistema y a su vez esto genera una serie de externalidades para el desarrollo de los mercados de bonos corporativos de bonos hipotecarios de bonos de infraestructura etcétera en el caso de los riesgos de inversión los beneficios de la centralización son bastante más limitados como comentábamos antes en el caso de la longevidad mira acá es preferible centralizar todo el riesgo de longevidad en un público único en el caso de las inversiones no es tanto no es tanto así no hay a menos que a menos que seamos un fondo digamos un fondo gigantesco digamos donde las estrategias de inversión son distintas pero para la escala que hay acá en Perú la verdad es que no existen beneficios muy grandes de la diversificación y por lo tanto tener varias compañías de seguro que administren estos riesgos de inversión creo que me parece perfectamente óptimo creo que esto ayuda mucho a la diversificación ayuda también a la innovación financiera una cosa que he notado por ejemplo estudiando el caso de Chile es el gran nivel de innovación financiera que ha existido a partir de esta competencia entre las distintas entre las distintas compañías compañías de seguro el caso y creo que creo que en el caso de Perú creo que creo que la medida que se se dé más énfasis al rol de estas compañías de seguro creo que puede ayudar mucho la innovación financiera donde creo que hay bastante que hacer en los próximos años una preocupación importante cuando seguimos hablando de este tema de rentas vitalicias de riesgos de inversión un esquema de rentas vitalicias fijas es el problema de las bajas tasas de internet internacionales ¿no es cierto? y probablemente las bajas de tasas de interés que también van a llegar acá a Perú esto significa básicamente que las pensiones van a ser bajas o sea si tenemos bajas tasas de contribución tenemos bajas tasas de interés internacionales y queremos dar una renta vitalicia fija la verdad es que eso significa oye acá efectivamente las personas no están tomando ningún riesgo de inversión pero también estas rentas pueden ser bajas creo que creo que creo que es el momento de tomar en consideración esquemas para compartir riesgos entre la compañía riesgos de inversión entre la compañía de seguro y la compañía y las personas como decía anteriormente yo veo valor limitado en múltiples alternativas de productos en ofrecer una gran cantidad de productos que las personas seleccionen ya hablábamos sobre la renta vitalicia fija en el caso de Perú existen bastantes esto lo que se llama escalating anuitis que van subiendo un 2% y por lo tanto me parece preferible de todas maneras dar estos productos por default entonces en el caso de la renta vitalicia variable yendo nuevamente al tema de la renta vitalicia variable y volviendo a este tema de bajas tasas de interés la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día es óptimo que los riesgos de inversión bajen a cero cuando la persona se retira o sea acá tenemos una cosa que es bien curiosa que hace 15 años la verdad es que era perfectamente legítima y yo cuando estaba en el gobierno me preguntaba y decía mira me parece bien tenemos un esquema en el cual la persona toma riesgos de inversión durante todo su periodo de acumulación de repente se retira y toma cero riesgos de inversión ahora cuando las tasas de interés son tan bajas como las que hay la verdad es que a lo mejor tiene sentido que las personas comiencen a tomar algún tipo de riesgo de inversión y cuando van a tomar riesgo de inversión van a tomar un riesgo de upside también downside que lo podemos limitar pero de alguna manera las personas se pueden beneficiar más en promedio que estos esquemas donde las rentas vitalizas son fijas otro y otro tema acá es creo que es importante si diseñamos si avanzamos este esquema de renta vitalizas variable es asegurarnos que tenemos un esquema donde los riesgos de longevidad están centralizados y los riesgos de inversión están descentralizados estos esquemas de renta vitalizas variables no no he visto estos esquemas en modelos competitivos porque son bastante difíciles de regular en la medida que cada compañía de seguro decide cuánto es el bono que le otorga a cada individuo después del retiro estos modelos existen en esquemas corporativos existen en Dinamarca existen en Suecia con esquemas que están muy guiados por buenas prácticas y también por grupos de sindicatos educados muy educados que hay detrás y logran equilibrios en estos esquemas competitivos donde básicamente lo único que hay son compañías de seguros y un regulador no son fáciles de monitorear el hecho de avanzar hacia cuando se avanza a esquemas un poco más transparentes que son rentas vitalicias variables pero lo que se llaman son unit length annuities que están ligadas a un fondo índice por ejemplo yo compro una renta vitalicia que está ligada a un fondo está ligada a un índice que hace un tracking que hace un tracking de los riesgos de bonos de gobierno creo que ese es un esquema que puede ser porque es limpio y es transparente y acá básicamente lo que planteo es un esquema donde tenemos compañías de seguro que compiten pero los riesgos de longevidad son básicamente son dados a un pool completo solo para concluir creo que es preferible hacer rentas vitalizas obligatorias para quienes tienen un saldo mínimo y también un saldo máximo y ahí englobamos una buena parte de la población creo que es importante dar una opción de default lo que llamo aquí un plain vanilla para guiar las expectativas y esto especialmente no solo en el caso obligatorio en el caso digamos de que no se puede hacer obligatorio pero hay un default muy claro hay que tratar de minimizar los efectos colaterales digamos de estas de la obligación de la obligación de la anuities como son las rentas vitalicias conjuntas obligatorias también hay una cosa que he visto en Europa que funciona bien que es donde una persona se retira a los 65 años y la persona se muere a los 66 entonces dicen como todo el fondo va a ir para un pooling entonces acá lo que se hace es un calendario que básicamente en general dura como 5 años donde uno dice la persona se retiró y tenía un monto de 100 a ver si la persona se muere dentro del próximo año el lugar la persona puede haber una herencia de 90 o de 80 y cada año digamos se devuelve por los próximos 5 años digamos o sea si la persona se muere los 5 años siguientes al momento del retiro hay un monto de dinero que va decreciendo a lo largo del tiempo que se otorga a las personas y creo que es tiempo también por último acá de comenzar a considerar las rentas vitalicias variables muchas gracias